Sin saber Sin saber Yo fui colocando tu cuerpo en mi piel Eso fue Algo que nunca he vivido Lo que nunca he sentido Qué linda tú, qué loco yo Por darte todo el corazón En una noche de pasión Qué cosa que no sé nada del amor Y ahora estoy preguntándote Qué hiciste con mi corazón Fue sin saber Qué mi vida cambió Para qué Yo entregué mi loco corazón Y ya no vuelvo más a amar No me vuelvo a entregar tan fácil Oye mami No me vuelvo a enamorar Qué linda tú, qué loco yo Por darte todo el corazón En una noche de pasión Qué cosa que Qué cosa que Yo no sé nada del amor Y ahora estoy preguntándote Qué hiciste con mi corazón Y eso que el amor no hace daño Te hiciste con mi corazón Y eso que el amor no hace daño 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 En una noche de pasión En una noche de pasión Qué cosa que Yo no sé nada del amor Y ahora estoy preguntándote Qué hiciste con mi corazón Y eso que el amor no hace daño 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 Gracias.